bueno estamos aquí en un vídeo más el día de hoy muchachas bueno esto lo vamos a hacer a petición de tachuela verdad que quería hacerle una broma a la maría dice así que les vamos a explicar bien bien este que es lo que vamos a hacer verdad para que ustedes pues ya lo entiendan y la cosa es que yo voy a estar escondido aquí detrás voy a ver si pongo ese tan siquiera que ya como se llama para esconderme detrás para no verme pues para estar sacando sobre el teléfono la cosa está así tachuela dice que quiere hacer una broma a la manera a ver cómo reacciona para ver si en verdad en este caso pensamos en whisto ya que tiene el pelo largo vamos a hacer que él está como que socando con Tachuela, solo que la vamos a poner de espalda y con el pelo suelto para que la María donde llegue nomás vea que Tachuela está con alguien ahí socando. Tachuela te vas a... ya lo estábamos planeando incluso por eso Wich me soltó el pelo, yo siento que en lugar de estar sentado mejor te vas a parar, porque no te miras, porque él va a tener... Tachuela va a estar sentado y Wich va a estar parado no se va a mirar, él va a quedar más alto que Tachuela. Es cierto, entonces mejor también te vas a parar como sacando la cabeza por un lado de... para que te mire que sos vos, porque si no va a ver mi huevo quién está ahí, se va a quedar como quien dice viendo nomás o viendo quién está ahí atrás en cambio si mira una mujer, va a ser así, exactamente, en cambio si mira una mujer y Tachuela es el plan, ese es el plan a maría se le acaba de mandar a comprar pero éste nos inventamos una excusa para no darles la moto por ejemplo está la moto de la moto tampoco se ha dicho que la moto no servía y no sé si ya había subido este vídeo pero la moto de la chocó así que ya no la presto entonces así la dijo se fue caminando entonces ahorita pues me imagino que todavía va de camino pero tenemos tiempo de sobra pero vamos a vamos a probarnos de una vez como vamos a estar ya lo habíamos practicado pero quiero enseñar una vez en el vídeo como vamos a estar rico por ahí está así parado sosténelo sosténelo esto un poco si mira mames pones el que si te echimos una vez así ve así y el roperito lo vas a estar allá pero vale en el pelo eres una canota mames bien bien se mira si se mira bien ahi esta si asi vamos a ver bien se mira se mira se mira que mujer bien asi asi que osa y colaborando estoy la hacemos asi o se les ocurre otra pose no mejor asi asi se mira mas asi se mira mas no patrón asi se mira mas se mira mas vamos a esperar que venga ahi ponganlo aqui traigan los cargaditos porfa cachola vamos a usar tu ropero de la maria de la maria estamos aqui porque cachola realmente nos dice que si se podía asi para que no se vea bien ah bien lo primero que va a ver la maria va a ser a ustedes asi que yo me salgo de que me mire ya despues de que ya los vio me puedo parar tranquilamente a ver que esta pasando may lo pongo asi mira lo pones si ve se va a ver se va a ver cachuela vamos a esperar que venga la maria vamos a por un rato porque puede que tarde bastante no sabemos cuantos ya venga la maria ya viene la maria viene el caigón quiten las motos saquen las motos saquen las motos saquen las motos llevense las motos llevense las motos o tachuelas la mia no la de huicho si es cierto hay que esconder las motos hay que esconder las motos para que piensen que no estamos las mochilas todos jalenos para alla que la de huicho a mi me la voy a llevar a mi llévate que le va a llevar llévate 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 ya va llévate llévate ya o no Wicho apurate Los demás quédense allá afuera Solo Wicho que se venga Suéltese el pelo Espérate si allá no Alístense ¿Cómo se llama? Alístate Viene cerca Suéltate el pelo, cierto A los movimientos ¿Qué es eso? ¡Para la cara un chavo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La cara hacía mucho ¿Dónde es que? Te estaba echando... ¿Muña cómo quedó la chela? Bien acabado ¡Ay no! Oye, ¿cómo empezamos? Escuchame, me está abriendo la cabeza ¿Qué es eso? ¿Me escucharon, mamá? Sí ¿Qué es eso? Vaya, pues después cuando le voy a hacer una, no se vaya enojando Yo sí lo voy a hacer, hombre Mira la chela quieta María, ¿qué se huevo? Es una broma, hombre Un gran pelote suelto ahí ¿Sabes qué mujer me llevó a mi hombre, güey? ¿Qué pasó, María, que estaban comiendo la chela ahí? Pues sí Y en mi casa, dije, opto Vos, María, querías dejar de espera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te dolió? Jajaja Mira, pues Wilson se apreció Si no le dijo cuando vuelvas, digo, vía, así lo peor Ay, si no perdono nada Viste Viste Mira la pisa en la cara, la marionta ¿Qué es eso? No, no, no Pensó, cabrón ¿Viste? Así me hacía la canilla Así miraron que tenía ese movimiento Yo dije Muévanse, muévanse, porque solo están paradas Muevanse, muevanse, no empiecen eso es como que si sabes que estaba malo sentía a la maria que le quitaran sus pedazos tranquilo a maria es una broma esa es una broma como pensas que te voy a engañar? bien vio a traigo un gran paro de la maria que enamorada la guicha no iba a traer uno porque ahí iba un chucho y me estaban agrandando pues logra darme un par ahí la jessica se me había ofrecido también de Berlin pero mejor la hagamos los guichos a guichos porque todavía me tiene el corazón de darle un poco de empate yo a esos no se los viera asustar me te vieron que tengo un cachimbado en los huevos pelea su pedacito la maria pero a mi me pasa como grita la maria que es eso y cuando me queda lleno pues que mas podía hacer maria? echarle palitos va a decir que la maria nunca ha visto como hacen el delicioso yo ya le iba a dar vuelta a guichos es mas sexy cuantas chicas tengan cuidado que eso es todo terreno que se ponga muchachas doble tracción para adelante y para atrás 40 de 30 huecos lo que se ponga ay no pongo no la chispita no la chispita la tengo reservada solo para los sábados eso se lo tiene llamando vamos chicas bueno pues esa es una broma simplemente para la maria asi que si un caso para eso se enfrentan ustedes para eso ¿que le dijo? que quería comprobar si era lleno si el tiene celos yo le dije y después lo voy a hacer uno yo a el yo le dije yo le dije lo que me cae mal es de que rápido se enoja no pero esto no es para que te lo haga pero vos si lo vas a hacer con un hombre yo creo que a guichos le murió porque hace todo quieto asi lo hace Pumu que los labios está agarrando Pumu me la muerde bueno chas esto no mas es una broma yo se que la maria pues si dejado el pelo pero ya sabíamos yo le habia dicho a guichos que posiblemente o te peguen tu vergazo en la cara o te jales el pelo que es lo mas clasico que hacen las mujeres agarrar y arrastrar el pelo le metio un jalón pero yo siento que usted vio que era guichos después de que le jaló el pelo vio que era guichos no no porque se hizo asi la cara de que me hizo la sábana mía cuando me jaló el pelo y hasta de ultimo le di la cara es el de la maria es para las caras que pensó maria que entre hombres se estaba andando y si hubiera sido doña si hubiera sido doña si hubiera sido Lola ah tambien no si hubiera agarrado si hubiera agarrado la sábana no importa si hubiera agarrado la sábana asi decían de la berlin no me hizo nada no me hizo nada no me hizo nada si hubiera agarrado la sábana asi lo llevo la agarrase si hubiera agarrado la sábana bueno chanobro no estamos tocando era simplemente una broma para la maria lo bueno es que si salio bien no me hizo nada ya bueno lo debajo